Hola, soy King Consul y vengo aquí al Flow on Fire a tocar con Chalo Aban. En los últimos momentos suelo estar bastante nervioso, suelo estar bastante tenso, me concentro bastante y me cargo mucho de adrenalina. Hasta el momento antes de que llegue al escenario, que cuando yo veo los focos, se me pasa, me tranquilizo. Técnica, o sea, seguridad, tanto en ti, en el cantante, como en la banda que tienes detrás. Hasta los acertos puntuales, reconozco que muchas veces el espectáculo también es una cosa que pasa que tienes que dominar la técnica para poder hacer espectáculo. Yo prefiero ser la pequeña por el calor del público, por la proximidad, porque puedes llegar mucho más a la gente y se difumina mucho más en un escenario grande, aunque sea una cosa más espectacular. El micrófono que me traigo de casa. Chalo Aban tiene una trayectoria de unos cuantos años, con diferentes formaciones, con diferentes cantantes que han pasado. Y yo hace unos años, pues, me contactaron junto a Juan Vita, el cantante de Alcacha, para hacer la canción oficial del Festival Chapel Reggae de Arminza. Y, bueno, pues, ahí nos conocimos e hicimos esa canción y, bueno, luego hicimos unos cuantos directos para poner un poco en la escena esa canción y para tener un repertorio, ¿no? Yo he tenido repertorio ya con diferentes formaciones que he hecho yo antes de la historia. Y, bueno, pues, preparamos el repertorio e hicimos unos cuantos conciertos. Y de ahí en adelante, pues, ya, a posterior, ya, pues, ellos hablaron entre ellos y me propusieron cantar en el primer disco de ellos. Estoy muy contento, muy emocionado en compartir con Chalo esta andadura porque la verdad es que es una, aparte es una gente excelente con la que me llevo muy bien, pues, es un proyecto y un tipo de estilo de música que coincide mucho con mis gustos. Entonces, vamos a decir que andamos de la mano plácidamente unos y otros. La grabación ha sido en los estudios de Alon Music Studios en Santander con Roberto Sánchez como técnico y como colaborador porque no es solo un técnico ni un productor. Es una persona que te ayuda mucho a grabar, que te da ideas, te encamina en cuanto a voces, en cuanto a armonías y, bueno, pues, ha sido una grabación de un disco, la verdad es que denso, con canciones que algunas tenía bastantes años y que ya se les había sacado todo el jugo, vamos a decir, se estaban redondas y preparadas para grabar. No es lo mismo grabar una canción según la compones y grabarla que tocarla durante tiempo, que a la canción le hay exprimido bien todo el jugo que le puede sacar y luego ya la grabas con toda la calidad y todos los arreglos y todas las posibilidades que puede dar una canción. Sabes que hoy en día el vender discos no te va a lucrar, pero bueno, un poco en conciertos y en sitios puntuales de distribución, pues ya sean bares o ya sean tiendas de discos o tiendas de un poco underground o tiendas de hip hop o en sitios puntuales donde ya se dirá y luego pues en la venta a través de webs igual se llegará a efectuar también, o sea, es una, pero no sé, todos sabemos que la venta de discos no te da la chispa, vamos a decir, el directo es lo que buscamos y que cuanto más gente escuche nuestro disco, pues es un disco que la verdad es que merece la pena escuchar y que la verdad es que hay mucha gente que no conoce lo que hacemos y esperemos que llegue cuanto más gente posible y que a la gente le guste. Salwa o Chalice se le llama a la pipa ceremonial que utilizan los rastas en los naya binguis para fumar o para rezar los salmos y es una manera de, bueno, esa ceremonia que hacen los rastas en el naya binguis, restando y tal, jugando el coco porro ese en la coco pipa esa y bueno, pues me imagino que sería porque tiene una buena sonoridad, tiene algo relacionado con los rastas. La escena está bien, yo creo que la escena va a más, va a más, vamos a decir, en nuestra zona a nivel estatal va a más, vamos a decir que mucha gente proveniente del hip hop y del rap se ha incorporado por medio del dancehall y de los reggae modernos y de los nuevos ritmos a nuestro panorama, vamos a decir, y bueno, en nuestra zona pues tenemos diferentes focos de actividad, vamos a decir, en la zona de Bilbao, unida con Santander, en la zona de Donosti, en la zona de Gasteiz, también hay, y luego pues en Barcelona, en Madrid, en la zona del sur, en Málaga hay otro foco, en Galicia también, no sé, yo creo que es una escena que va a más, que va a más porque una de las cosas principales que hay que tener en cuenta o que me gusta destacar es que el público del reggae, al menos el que ha habido hasta ahora, es un público muy fiel, es un público que siempre va a más, o sea, nunca, la gente que le gusta el reggae o que escucha el reggae no deja de gustar el reggae, luego asiste siempre a los conciertos, entonces siempre es los mismos de siempre, más gente nueva que se incorpora, yo que llevo muchísimos años escuchando reggae, pues siempre me he encontrado con los mismos, pues vienen los 15 de Aspencia, los 20 de no sé dónde, y siempre te encuentras con los mismos, siempre te saludas con los mismos, pero luego hay gente nueva que va incorporándose, es una escena que va a más. Sí, es una familia, realmente es una familia porque es una música bastante minoritaria, entonces el colectivo pues es minoritario, pero ya te digo que es muy fiel. ¿Cuál es el peor público con el que habéis lidiado? Peor, el peor público, en general no me quiero centrar en un público, en general en Euskadi durante muchísimos años hemos estado escuchando o la música que ha primado, vamos a decir, a nivel gasteches, a nivel underground, así la música de distorsión, música distorsionada. Hay sitios donde todavía el reggae cuesta, cuesta entrar, cuesta entrar y los peores públicos pues eso, los sitios muy, 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 muy centrados en esa música distorsionada, pues punk, hardcore, un poco de esto, pues que no están acostumbrados a escuchar reggae, pues lo que suelo decir yo, son gente que tiene el concepto de si no hay distorsión no hay diversión. Entonces muchas veces hasta la quinta canción está como de escayola, ¿no? Están así, están mirando como, ¿esto qué es? Vamos a decir que el reggae requiere su aprendizaje, hay un reggae para iniciados, hay un reggae para principiantes, es una música que no le puedes poner a una persona que no ha escuchado reggae nunca, un reggae un poco complicado, un reggae, entonces yo considero que poco a poco esa gente termina cayendo como han caído, torres mayores han caído. Si la gente no dice rock and reel y paso doble, ¿por qué la gente dice riggae? No, no, escándole iría a ti. ¡Hab rested! I'm really in love with you You make all this come true My feelings, I cannot cheat on you Lie, cry, still breathing We're gonna make...